Música María, 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 María Yo te confeso, yo te confeso, que me siento puesto, siento tus esfuerzos, María, 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 María Música La nueva dada de la forma que tú me dirás, moré triste si tú dices que te vas Pero si tú te quedas, pero si tú te quedas, me vas a amar más y más Tú puedes ser, puedes ser mi amor, llámame con tus dulces, no sé tú que no ¿Cuál es tu nombre? Yo soy María, mi amor, me llamo María, 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 María Cuando tú me llamas, me respondo con alegría, María, 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 María Yo te confeso, yo te confeso, que me siento puesto, siento tus esfuerzos, María, 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 María Dime que para ti soy única y que tú nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable Dime que para ti soy única y que tú nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable Me llamo María, 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 María Cuando tú me llamas, me respondo con alegría, María, 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 María Me llamo María, María Yo te confeso, yo te confeso, que me siento puesto, siento tus esfuerzos, María, 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 María Dime que para ti soy única y que tú nunca me meterás Dime que mi nombre es inolvidable